Esta es una gran oportunidad para demostrar a la comunidad el equipo de trabajo de la comuna que viene realizando mejoras. Hoy estamos aquí en el Mercado Alto Mayo y el Mercado Alto Mayo es un emporio de un auge. De esa manera estamos considerados una potencia económica en la región de San Martín. El Mercado Alto Mayo se está mejorando, casi hay más de una hectárea que se viene mejorando con las maquinarias de la municipalidad. Aquí están los dirigentes, vamos a dialogar con uno de los líderes del Mercado. ¿Cómo está? Buenas tardes, caballero. ¿Cómo estamos? A ver si nos honra con su presencia por acá. Vamos con las opiniones. Incito las opiniones sobre el trabajo que se ha hecho el día de hoy. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué le decimos a la autoridad municipal que conforma el alcalde, licenciado William Sánchez Gain, y la plana de regidores, funcionarios? Muy bien, primeramente, agradecer a un Dios que tenemos, que Él cada día nos acompaña. Y en segundo lugar, agradecer a la autoridad Edil, quien está dirigiendo el licenciado William Sánchez Gain, por la voluntad que ha tenido bien, juntamente con su equipo de regidores y gerentes quienes están encaminando esta gestión. Y hoy, pues, ha sido una realidad que está aquí toda la maquinaria haciendo un trabajo muy excelente. Agradecido de antemano, como directivo de aquí del Mercado Mayorista Alto Mayo, pues, mis felicitaciones. Y así, pues, dar una mejor vista a nuestro distrito de Nueva Cajamarca. Realmente, yo muy contento. Y también estaremos agradecidos todos nuestros socios de aquí del Mercado, que trabajamos aquí. ¿A cuántos beneficia? Somos 71 socios que estamos aquí trabajando. Aparte de los camiones, tenemos 69 camiones que ingresan acá. Y aparte, en la planada tenemos un promedio de 70 también. ¿Cuáles son los días? Los días empiezan desde miércoles, jueves y viernes, los trabajos. Los que... mayormente el día jueves es el día más que se concentra... Concentración de... Concentración de Mercado, que vienen de diferentes... ¿De la región? De la región, no solo de San Martín, sino de... De la... De Tomazona también. Sí, de la Amazona, Yurimaba, de todo. Vienen acá a hacer sus compras, a vender. Y realmente es un realce para Nueva Cajamarca. Kevin, gracias por su aporte. ¿Cuál es su nombre? Humberto Pérez Chachapoyas. Humberto Pérez Chachapoyas. Es miembro activo de acá del... Así es, más conocido como Chacha. Más conocido como Chacha. Vamos con el vicepresidente, ¿no? Tesorero. Tesorero, tesorero. Acá está, entonces, nos va a dar para la gasolina. ¿Cuál es su nombre? Carlos Carrasco Constantino. Carlos... Carlos Carrasco Constantino. ¿Cuáles eran las dificultades que presentaban antes? Antes ya tiene el mercado José Olaya. Muy bien. ¿Cuáles fueron las dificultades? Bueno, las dificultades que teníamos nosotros es porque no había un espacio donde vendernos los productos. La pocha. Sí. Me está diciendo su compañero de que aquí llegan de diferentes partes de la región de San Martín. Hay una muy buena demanda positiva. Claro. El mercado es Alto Mayo acá, ¿no? Ya. No es José Olaya. Entonces, pues, la demanda lo que es acá es la concurrencia de personas que vienen bastante de diferentes lugares en donde hay un buen comercio acá a los días jueves. Y entonces, pues, tenemos acá un grande comercio que... ¿Solo los jueves? Jueves mayormente es la concurrencia, pero las ventas empiezan a partir de miércoles, jueves y viernes. ¿Cuáles son los itinerarios? El horario, el horario. Horario, miércoles empieza desde las seis de la tarde hasta el viernes. Desde las seis de la tarde, o sea, 18 horas, toda la noche, todo el día, hasta el día sábado. Sí, por el momento está permitido. ¿Día domingo qué hacen? Día domingo sí es... Algunos van a otro lado a vender sus productos y a lo que les sobra, ¿no? Aquí cierran, descansan. Descansamos. Porque la gente va a traer sus productos vuelta de la costa, de la Amazonas. El día miércoles en la noche, dice, a partir de las 18 horas, miércoles, jueves y viernes, sábado, cuatro días consecutivos, noche y día, aquí el mercado para abastecer hacia los mercados de la región de San Martín. Es así. Así es, señor periodista. Aquí cabe indicar que vienen de Habana, vienen de Calzada, vienen de Soritor, Moyobamba, así mismo también de aquí del distrito de Roque, que está ubicado ya en la provincia de Lamas y de la región de San Martín. Vale indicar casi la mayoría de provincias de Bellavista, del distrito de Ledoy, así mismo también como de Juanjuín, Mariscal Cáceres, de Alto Amazonas, que pertenece ya a Yurimagos. Y por supuesto, las verduras o tubérculos ingresan de parte de la costa y también de la región Amazonas. ¿Qué le decimos a las autoridades del gobierno local, por supuesto? Bueno, agradecer a nuestras autoridades de Nueva Camarca y por el apoyo que están el día de hoy y pues haciendo acá las mejoras en este mercado Alto Mayo, en la cual pues necesitábamos este apoyo y el día de hoy se ha hecho realidad y decimos que nos sigan apoyando porque todavía falta, ¿no? ¿El alcalde, don Tigre, les visita por acá? ¿Usted conoce al Tigre? Claro que sí, está acá. Siempre ya le conocemos a él, ya tenemos mucha amistad con él y yo creo que... ¿Con el Tigre? Sí, con el Tigre. Así es que... ¿No le tienen temor al Tigre? No le tenemos temor porque es un amigo, ¿no? Aparte, sí. Así es que a Tigre, pero un manso. Así es que entonces pues agradecer a las autoridades y pues seguimos teniendo ese apoyo de parte de ellos y creemos que... O sea, hay una voluntad política muy positiva para ustedes por parte del gobierno local. Claro que sí. Con todas las maquinarias, el equipo técnico que vienen trabajando, los regidores. Sí, de igual estamos agradecidos porque estamos ya trabajando manconadamente juntamente con nuestra autoridad de DIL. De la mano. De la mano. De la mano. De la mano.